Muy bien, Maná. Bueno, muchas gracias, Abelardo. Te vemos el lunes. El lunes, Tania. Feliz fin de semana para ustedes también. Y como todos los viernes, aquí están las imágenes de la semana. Que la pasen muy bien. Adiós. En Estados Unidos, los fuertes vientos y las bajas temperaturas que dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares y negocios provocaron que caían enormes bloques de hielo hacia las orillas del lago Eri, ubicado en el límite con Canadá. ¡Abajo! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! En redes sociales, se da a conocer un ataque a balazos presuntamente realizado por el Jardín de Santa Rosa de Lima, en Valle de Santiago, Guanajuato. En Egipto, los hechos habrían ocurrido el pasado 5 de febrero, dejando al menos 5 personas sin vida. En Egipto, al menos 25 personas murieron y 50 resultaron heridas cuando un tren se estrello contra una barrera en la estación principal del Cairo. En California, Estados Unidos, las fuertes lluvias ocasionaron grandes inundaciones, dejando incomunicadas a miles de familias al norte de San Francisco. Se dio a conocer un video donde en la frontera entre Belice y México, se ve como un grupo de personas armadas se bajan de una camioneta de color gris y asaltan al menos a 7 cambiadores. Posteriormente, la policía comienza a perseguirlos y se inicia una balacera entre ellos. Dos asaltantes fueron abatidos y cinco más fueron capturados. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.